Sí, Junior, yo con este tema de las afectaciones del servicio eléctrico a nuestro pueblo, lo que es una de las incidencias de mayor impacto negativo en el orden de la población, por todo lo que genera, es seguir insistiendo en que el Consejo de Dirección de la Empresa Eléctrica de la provincia y su equipo técnico siga trabajando ideas como esas que están haciendo un grupo de jóvenes significarlo, de cómo buscar soluciones para que esa afectación que es nacional, eso no hay alternativa, es un problema de generación, impacte de manera más organizada en el escenario de la provincia. Es decir, que si decimos después balanceamos este circuito, balanceamos el otro, buscamos la mayor equidad posible en el impacto de ese negativo, en cómo redistribuirlo mejor en la provincia, no siempre exactamente es así, porque hay circuitos que llevan entonces centros que son vitales y funcionan, eso el pueblo lo entiende, pero buscar esas, yo diría, mayores soluciones técnicas en cómo lograr mitigar ese impacto que tiene que ser necesariamente porque es una situación del país. Segundo, la agilidad de la solución de las averías, que la afectación solamente sea a partir de esa situación del país, y tercero, mucho más información a nuestro pueblo, como él mismo explicaba. Pero en el caso ya de las medidas, de las nuevas medidas que hemos explicado, el incremento de medidas al plan de la COVID-19 en la provincia, reiterar que es una nueva misión que todos tenemos, que es muy difícil recoger en medidas la cotidianidad y los problemas de todo el mundo. Estamos haciendo un plan de medidas que marca las decisiones del gobierno en la provincia. ...puntual, lo que hace falta es comunicación. Por eso yo he insistido que a nivel de barrio está el grupo comunitario, a nivel del Consejo Popular está el puesto de dirección del Consejo Popular, y a nivel de municipio, el grupo temporal municipal creado para la COVID, que son las estructuras que conducen esa cotidianidad y ese ejercicio de comunicación ante cosas y casos que no es mencionado aquí, pero no es posible tampoco hacerlo, porque el día a día es más rico. Lo que sí está claro es que la provincia se va a cerrar y los municipios también. Y cualquier análisis con la provincia cerrada y los municipios también, y las autorizaciones de cualquier caso. Yo puse el ejemplo, la doctora, eso no está previsto en ningún plano, no está dicho en ninguna situación, que le ocurre a cada cual. Entonces, nadie es capaz de ponerse a prever las desgracias propias. Todo el mundo trata de buscar solución ante sus problemas. Por eso insisto, pero tiene que haber disciplina, tiene que haber ejercicio de comunicación. Han llegado llamadas preguntando si, desde qué hora, no, no, no hay ningún horario. Estamos dejando claro que la población tiene que salir a cosas autorizadas. ¿Desde dónde? Desde las estructuras donde convive, desde el barrio, desde su consejo popular, desde su municipio, porque del municipio no va a salir nadie si no se autoriza. Entonces, no hay horario, es permanentemente la reducción de personas. Aquí hemos algo, adquirir un alimento, eso se conoce. Lo que estamos evitando es el falso papeleo que al final no funcionó. Estamos recabando sistemas de estructuras de dirección, comunicación, organización, disciplina, orden y comprensión del pueblo, porque si no caemos en la burocracia de hacer un papel, porque al final no van todos los papeles falsificados. Entonces, era un verdadero relajo. Que funcionen las estructuras. No, no hay horario. El horario es que no se mueva nadie, a no ser a cosas necesarias, imprescindibles. Y en el caso de los alimentos, lo estamos acercando al entorno del barrio y dejando claro cómo sería. Nosotros tenemos muchas fortalezas. Por suerte, siempre ha sido que la mayoría de nuestro pueblo comprende cada tarea, cada misión. Hoy estamos orientando, esclareciendo. Las dudas también se pueden canalizar a través de los grupos temporales municipales, de las autoridades de los municipios. Y no tenemos duda que siempre los indisciplinados, los que no quieren cooperar son menos. Nosotros, la fortaleza principal que tenemos en esta misión es nuestro pueblo. Por eso nosotros estamos seguros que la victoria es cierta. Y que Granma va a contener y nos va a mostrar una situación más compleja en los próximos días que se augura que se incrementen casos en nuestro país. Reiterar que la dirección del país todos los días chequea esta tarea. Nosotros también todos los días. Hoy a las 4 de la tarde, videoconferencia, mañana a las 10 de la mañana, para la COVID. Nosotros montamos el sistema de trabajo nosotros, precisamente las afectaciones del país. Que si lo hacemos todo bien y lo tenemos que hacer, nadie tenga duda, estaremos contribuyendo, primero que todo, a cuidarnos, pero a la vez a defender la obra de la revolución. Ningún país como el nuestro ha cogido este camino de que el gobierno y todas sus estructuras han decidido enfrentar de esta manera la pandemia, asumiendo la responsabilidad institucional, incluso en cuidar a nuestro pueblo, cuando en el mundo se han dicho por muchos gobiernos, es un problema de cada cual. Y sobran ejemplos, Yunel, para eso. En un momento en que la ciencia cubana hace realidad una vacuna, para orgullo de todos los cubanos, la certificación de una vacuna es un proceso muy complejo, y ayer se explicaba, y ya se logró que se dejar certificar a Agdala como vacuna, lo que demuestra la grandeza de la ciencia cubana y los sueños de Fidel hechos realidad. Por lo que yo no tengo dudas que en esta tarea también vamos a vencer. Y de hecho convocamos a nuestro pueblo con absoluta confianza, con firmeza, con valentía, con audacia, a demostrar que sí se puede, como se ha podido muchas veces, y como se podrá siempre. Entonces, hasta la victoria siempre, y estamos seguros que venceremos. Muchísimas gracias a nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández, a la vicegobernadora provincial, la compañera Yanexi Terri Gutiérrez, y a los directivos, cuadros y funcionarios que durante el transcurso de este panel informativo especial han comparecido informando a nuestro pueblo. Cuidémonos.